¿Qué tal, chefcita? ¿Te acuerdas de mí? Claro, ¿cómo no recordar? Nos conocimos en Binómico. Claro, te tengo muy presente, te tengo mucho cariño. Por cierto, ¿qué te parece que Binómico sea una plataforma fantástica para aunar toda la gastronomía iberoamericana? Bueno, me encanta realmente la proyección que tiene Binómico y sobre todo que uno une a tantos cocineros del mundo para proyectar sus ingredientes, su cultura y sobre todo, todo eso que nos une en Latinoamérica. Ay, me parece fantástico. Por cierto, a ver, ¿qué día vamos a cenar juntos? Claro que sí, mira, si te fías, andamos combinados tú y yo. Es cierto, sí. Oye, te sigo en TikTok, a ver cuándo me sigues tú aquí. Ah, te voy a seguir, te voy a seguir, ¿eh? Feliz de compartir con toda mi familia de Binómico porque ya son familia y también me han dado la oportunidad, también como cocineras, de seguir espaciendo mis sabores y seguir proyectando mi país a nivel turístico y a nivel gastronómico. Ah, me encantaría un día visitar República Dominicana. Vamos, llévate tu traje de baño. Uy, sí, sí, sí. Muchas gracias, tita. Un beso, beso. Me encantaría un día.